El jueves 31 de marzo de 2016 será una fecha que los voluntarios de la cuarta compañía de bomberos de Maipú no olvidarán fácilmente, ya que después de mucho tiempo llegó hasta su amada compañía un nuevo carro que les permitirá realizar mucho mejor su desinteresada labor de auxiliar a los vecinos cuando estos lo necesiten. De esta forma es como el alcalde de Maipú junto a directores y voluntarios de la compañía estuvieron presentes en una ceremonia que llenó de orgullo a cada uno de los asistentes. Bueno, la verdad que un tremendo adelanto para la comuna de Maipú contar con este carro nuevo, la cuarta compañía, que su especialidad escala. Agradecer al gobierno regional metropolitano, a la Junta Nacional de Bomberos por posibilitar de que Maipú cuente con este material mayor. La verdad que es un tremendo avance para la comuna contar con este nuevo material mayor. Estamos muy contentos, orgullosos y sobre todo porque se lo merece la cuarta compañía y especialmente el cuerpo de bomberos de Maipú. Para la cuarta compañía de bomberos de Maipú la llegada de este carro es seguir creciendo y modernizándose. Pero a la vez hay sentimientos encontrados al ver partir su antiguo carro, la marca Mercedes-Benz, que por tantos años los acompañó en cada uno de los llamados que se le solicitaban. Fue un poco de tristeza y un poco de alegría. Se fueron dos viejos compañeros, llega uno nuevo. Muy feliz porque fue un proyecto que no inicié yo, había otros oficiales. Y que hoy culmina con esta joyita que tenemos aquí al lado. El llamado entonces ahora es apoyar al cuerpo de bomberos de nuestra comuna, cuidándolos y respetándolos. Y por qué no decirlo, también aportando cuando ellos lo necesiten, mediante sus rifas o actividades que desarrollen en pos de ofrecer un buen servicio a la comuna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!